¿Qué le pareció? Vamos, cuestionamos al síndico procurador y me da mucho gusto, acabo de enlazar la llamada gracias por tomar la llamada tengo en la línea telefónica a la regidora Columba Domínguez Delgadillo regidora del vigésimo primer ayuntamiento quien ella está al frente ella, gracias a ella, un hecho histórico el tema de los ascensos un hecho histórico donde en la comisión se está dando esta selección esta revisión previo al cumplimiento de los requisitos regidora Columba Domínguez Delgadillo muy buenas tardes, si está comiendo provecho pero le pongo rápidamente el contexto el día de hoy recibo llamadas telefónicas de varios policías donde me imagino que usted ya debe tener conocimiento estuve el día de hoy cuestionando al alcalde con relación a los probables policías que están palomeados o están sugeridos por el comandante Juan González que están sugeridos que es una petición y esta es la preocupación que inclusive están obligando al que forma parte de la comisión al comandante de tránsito Héctor López a que pida una incapacidad que se declare enfermo que pida vacaciones una serie de cosas donde automáticamente quieren que 17 policías a modo de esta persona que ha sido señalada al parecer quien está impulsando esto lógicamente respaldada por el secretario del ayuntamiento el licenciado Jesús Jaime y que es lo que me va a comentar no fue posible hablar con el director de seguridad pública lo voy a buscar para hablar de este tema adelante ¿qué es lo que está sucediendo en este tema de la selección de policías en probables ascenso? Jorge, bueno, muchas gracias mira, muy buenas tardes Jorge, yo te voy a comentar y yo creo que ustedes como medios se han dado cuenta el procedimiento que hemos llevado nosotros ahí en sindicatura en las mesas de trabajo que hemos hecho yo te voy a decir yo soy una de las personas que hemos trabajado mucho en esta convocatoria Jorge hemos trabajado mucho para que se llegue a dar esta convocatoria tenía más ya casi dos años que no podía yo lograr que se emitiera esta convocatoria porque teníamos que pegarnos nosotros al reglamento de seguridad pública entonces nosotros hemos estado trabajando mucho Jorge, hice modificaciones de reglamento tuvimos que empatar los lineamientos que antes era su testimonio ahora es por hacer para poder dar esos ascensos hemos hecho mucho trabajo he hecho mucho trabajo como para que ahorita a estas alturas yo no tengo conocimiento de esa lista pero yo te voy a decir en mi punto muy particular y que lo comentamos ahorita en la mesa en la comisión disciplinaria yo en la misma postura o sea, si alguien quiere voto pierdo en nuestro trabajo porque esa es la realidad que quieran de alguna manera que el trabajo que hemos hecho lo quieran manchar yo definitivamente Jorge yo te puedo decir yo me levanto de la mesa y lo hago manifiesto públicamente no se me hace justo porque todos tienen el derecho de participar hay elementos que tienen más de 15, 16, 18 años que no se les ha tomado en cuenta para un ascenso ahorita es la oportunidad y ahorita todo el que emitió sus documentos para ayudar a poder participar pues bueno, bienvenidos y que sea su propio su propia facultad su propio derecho de hacer los estambios y todo lo que se les está haciendo ahorita ahorita ya terminamos nosotros con la revisión de la documentación y pues bueno tuvimos muy buenas convocatorias de 900 pasaditos elementos que hay en la Comisión de Seguridad Pública 413 emitieron sus documentos ante la Dirección de Seguridad Pública yo creo que eso habla bien del trabajo que estamos haciendo nosotros y que yo creo que eso va a ser como dices tú algo histórico nunca se había dado esta oportunidad de que los elementos puedan participar su propio derecho a ellos entonces yo creo que yo te estoy clara a mí he recibido sí y te lo voy a decir yo no tengo por qué estar escondiendo nada sí he recibido yo llamadas telefónicas sí he recibido amenazas se me han querido como chocar aparentemente como accidentes y yo te voy a decir una cosa yo hago público aquí si a mí me llega a pasar algo a mi familia es es precisamente de ir adentro ¿por qué? o sea están incómodos ¿por qué? porque yo he venido a hacer las cosas bien entonces es lo que estamos haciendo nosotros desde un principio la prueba está que todo lo que ya hemos estado haciendo está público a todos los medios de comunicación que quieran entrar a las mesas de trabajo y a lo que estamos haciendo en la comisión disciplinaria está rompiendo está rompiendo con las cadenas de la corrupción que se viven y seguridad pública no es la excepción en estos cotos de poder en estos grupos de tal parece como si fuera bandoleros o grupos y lamentable porque los que sufrimos somos nosotros los ciudadanos y más lamentable los que son elementos que entran con una convicción de servicio y que en el camino ven este tipo de favoritismos o componentes de privilegiar a ciertos grupos o a ciertos elementos que son les afines a estas malas prácticas y no lo dudo que también estén en anteriores administraciones se les haya estado cobrando un dinero para un probable ascenso yo aquí te agradezco regidora y por supuesto que los medios de información daremos cuenta de lo que acabas de tú de de comentar que hace responsable a los que están dentro de la corporación por estas presiones que está siendo objeto tú también se me llamó por parte de la jornada por parte de Zeta con relación a estos temas y ya los medios estamos interesados en saber yo tengo la lista déjame decirte que yo sí tengo la lista que a mí me dieron la lista de las 17 personas que tengo las llamadas de los policías y por respeto a ellos y porque el tema es delicado lógicamente en su momento lo daré público si mira Jorge yo te quiero comentar algo la facultad del alcalde no es emitir bueno pueden emitir infinidad de listas pero la condición disciplinaria es la que de alguna manera le puede dar una sugerencia al alcalde o sea no es de que el alcalde pueda él dar los asentos ahorita a la manera que estamos haciendo las cosas transparentes y con mucho trabajo horas y horas sentados debatiendo los temas revisando la documentación haciendo miles de cosas para ahorita llegar a poder aprobar algo que no está dentro del reglamento disculpame Jorge pero no lo voy a permitir yo creo que todos los que estamos en la comisión disciplinaria estamos en el mismo tenor en el mismo canal que todos queremos las cosas transparentes y las cosas que se lleven a cabo tal como deben de ser Yo te quiero agradecer regidora Columba Domínguez Delgadilla regidora del vigésimo primer ayuntamiento tienes este medio como sé que también hay varios medios que vamos a estarle dando un marcaje muy puntual en este tema vamos a cuestionar al al secretario del ayuntamiento ya cuestioné al al presidente me falta cuestionar al propio director de seguridad pública para que también nos platique acerca de esto yo creo que aquí esto que se quiso hacer debajo de la mesa ya no se logró porque va a ser muy lamentable que se tengan que levantar que te tengas que levantar de la mesa por ver este cochinero que intentan empantanar y que intentan manchar Mira Jorge yo antes de terminar yo te quiero comentar nosotros hemos hecho un trabajo que creo que eso es un ejemplo para que nosotros como la comisión disciplinaria estemos en la misma sintonía yo creo que aquí los elementos que han estado acostumbrados o si hubo ya algo que a mi no me consta que hubo ahora si que dinero de por medio entonces yo creo que esas personas pues van a tener que asumir las consecuencias ¿me explico? Claro Aquí ya no se va a poder hacer nada y yo te tendré informadas si tú me permites y sigo con esas ¿cómo se dice? a mi persona pues vaya que me estén de alguna manera lo que te suceda a ti tú responsabilizas a algunos mandos dentro de la corporación lo que te suceda a ti a tus bienes a tu familia lo haces públicamente en este momento y pues déjame decirte que no estás sola gracias gracias cuenta con ello y este medio está abierto para ti precisamente para informar le agradezco gracias y en los próximos días buscarte para una entrevista un poco más amplia ¿te parece? Muy bien gracias gracias ahí lo tienen amigos es la regidora Columba Domínguez Delgadillo donde nos habla